La Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, anunció en la mañanera del presidente que el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, estos famosos chocolates, los autos chocolates, se va a ampliar hasta el 31 de diciembre. Detalló que hasta el momento han sido regularizados casi dos millones de carros que ya cuentan con este registro público vehicular.